se supone que podríamos seguir en el orden que la segunda cuerda está afinada con la nota sí, pero ahora no vamos a seguir este orden, sino como venimos abordando los acordes con base en las cuerdas desde la sexta, pero por orden de cuarta justa, de mi a la hay cuatro, mi, fa, sol, la de la a re hay cuatro, la, si, do, re, entre re y sol, re, mi, fa, sol, una cuarta justa, pero miren lo que ocurre acá entre sol y si, no hay cuatro sino tres, sol, la, si, esa es una tercera mayor en intervalo entonces omitimos seguir con los acordes de sí, de la familia de sí y vamos a hacer los acordes de la familia de do, entonces aquí está, atención, esta cuerda al aire está afinada con la nota sí, pero no vamos a abordar la familia de los acordes de sí, sino la familia de los acordes de do, entonces vamos a estudiar do mayor, do menor y do siete, entonces ¿cómo hacemos el do mayor? es como si fuese un sol siete, ¿no? pero cambiamos un poco el orden, simplemente el dedo uno pasa a la segunda cuerda, primer espacio, el dedo dos a la cuarta cuerda, cuarta cuerda, segundo espacio, y el dedo tres que estaba acá, pasa a la quinta cuerda, segundo espacio, miren acá, do mayor, ahora aquí el bajo principal es la quinta cuerda pisada en el tercer espacio, quinta cuerda, tercer espacio, esa nota ahí es un do, do natural, entonces si tocamos do mayor, es así, es decir, este acorde, se cifra así, C mayúscula, siguiendo este orden, ¿no? por ahora, lo que estamos haciendo con este ejercicio es reconocer los acordes, ¿no? los acordes mayores, menores y mayores con séptima menor, naturales, no estamos viendo todavía los acordes alterados, es decir, con sostenidos y memores, porque más adelante les voy a explicar eso, pero para empezar, esto es lo que se recomienda en pedagogía musical, como venimos construyendo los acordes con base en este orden de intervalos de cuarta justa, vamos a repasar, la sexta cuerda al aire está afinada con la nota mi, luego la, mi, fa, sol, la, aquí hay una cuarta justa en intervalos, luego de la a re, vamos a contar la, si, do, re, cuatro, ¿no? es una cuarta justa en intervalos, repito, pasamos de re a sol, re, mi, fa, sol, aquí hay una cuarta justa, pero miren el fenómeno que se presenta, entre la nota sol, que es la tercera al aire, y la nota si, que pulsada al aire es la segunda cuerda, ahí es una tercera mayor, sol, la, si, en este momento pues ya la guitarra deja de ser simétrica, y no vamos a abordar el acorde de si, la familia, quiero decir, sino de do, sol, la, si, do, entonces miren, esto es una cuarta, eso quiere decir, que vamos a estudiar los acordes de la familia de los do, o do es, bien, entonces el acorde de do mayor, básico, lo que llaman acordes abiertos, vamos a construirlo de esta forma, dedo número uno, pisa la segunda cuerda en el primer espacio, esa nota allí es un do, 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 el dedo número dos, pisa la cuarta cuerda, miren que levanté, pero es para que lo vean bien, entonces, la cuarta cuerda en el segundo espacio con el dedo dos, esa nota allí es mi, o sea, la tercera del acorde, recuerden que los acordes se construyen triadas, uno, tres, cinco, entonces estamos do, mi, mi natural, y finalmente tocamos acá la nota do, con el dedo tres, en el tercer espacio, quinta cuerda, entonces do mayor, vamos a construirlo de esta forma, básico triado, entonces do, mi, sol, do, estos acordes vamos a tocarlo desde la quinta cuerda, porque esa nota allí es la raíz, la fundamental, ahora el bajo secundario cuando lo veamos más adelante que ejecutemos ya formas musicales o géneros o estilos, pues entonces, andernamos, no, no les voy a ir explicando eso, pero por ahora nos interesa es reconocer los acordes criadas, no, mayores, menores y con séptima menor, por ahora, entonces este es el acorde de do mayor bien, entonces tenemos aquí do mayor seguiríamos con do menor este acorde se suele hacer con cejilla es decir, la cejilla es como si fuese colocar el dedo índice, el dedo uno de la mano izquierda, en un determinado espacio, como esta nota allí se llama do pues entonces un do menor podría ser esto, pero lo explico un poquitico más adelante, bueno do menor do siete hay varias formas de hacerlo pero por ahora vamos a hacer el acorde de do mayor, o sea este do mayor que está acá y vamos a agregarle el dedo cuatro pisado en la tercera cuerda tercer espacio esa nota allí es un si bemol que es la séptima menor de do no se preocupen quienes no sepan que es un si bemol más adelante yo les voy a explicar que es eso cuando veamos las alteraciones recuerden que este es un curso progresivo vamos paso por paso ¿no? entonces tenga paciencia yo trato de orientarlos de la forma más sencilla para facilitarle su proceso formativo entonces en resumen la familia esta de do tenemos por ahora do mayor pues el do menor sería esto pero lo explico un poquito más adelante y el do siete sin seguilla podría ser esto luego de do mayor pues viene en teoría do menor pues para hacer el acorde de do menor usualmente se utiliza la técnica de la cejilla que les voy a explicar más adelante entonces este es un do menor sin embargo por ahora no lo abordemos sino cuando salgamos de los acordes mayores y con séptima menor entonces el acorde de do con séptima menor o do siete o quinta de fa simplemente en esta postura vamos a agregarle el dedo cuatro pisando la tercera cuerda ¿dónde? en el tercer espacio la nota allí es un si bemol no, no, no si bemol entonces simplemente tenemos el acorde de do mayor ¿no? y le agregamos la séptima menor que en este caso es un si bemol pisamos la tercera cuerda en el tercer espacio con el dedo cuatro se ve la sonoridad escúchela entonces estos acordes son generalmente para tocar rock and roll blues la sonoridad mi siete la siete o sol siete y dos siete sin cejilla todavía no estamos tocando los acordes básicos entonces se resume do mayor el do menor pues lo veremos un poquito más adelante y do siete un poquito más adelante un poquito más adelante Gracias.